Y acá estamos amigos de Lazado, desde Máximo a Corión, saluditos desde las cámaras al compa Jaciel, al compa Dani, al compa Beni Saludos David, vámonos con esto que se llama Vete Ya, Lazado, márcale Juanito Me toma de sorpresa esta serenidad Ahora que te marchas, me encuentro tan tranquilo, yo me esperaba más Quizá fueron las veces, que amenazaste ir y teme Las que me lo avisaron, que me fui haciendo idea, que lo ibas a cumplir Y ahora vete, vete ya No quiero que vuelvas jamás Debí cruzar por esa puerta Y estar sin ti no me molesta Y ahora vete, vete ya Al fin ya estaba preparado Como recuerda el bicho muy acertado Me corso lo que mal acompañado Quizá fueron las veces Que amenazaste, que amenazaste ir y teme Las que me lo avisaron, que me fui haciendo idea, que lo ibas a cumplir Y ahora vete, vete ya Y ahora vete, vete ya No quiero que vuelvas jamás Te vi cruzar por esa puerta Y estar sin ti no me molesta Y ahora vete, vete ya Al fin ya estaba preparado Como recuerda el bicho muy acertado Me corso lo que mal acompañado Que mal acompañado Que mal acompañado No quiero que muestran No quiero que nie Empecemos Suscríbete CC por Antarctica Films Argentina